Música Díganse mi parión no me va a ser la melacha Si dos no me llame que el aquí me vivimos hasta Ram, never seen it in a sardin' so nada Down Singapore, yo go mass in a garage Bigga, se me body, so me mass is coming lanza Si don't know me, yo me get a sleep, me reportage Ram, never seen it in a sardin' so nada Down Singapore, yo go mass in a garage 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 And bow up all day Up to Video, yo go mass in a garage Down Singapore, yo go mass in a garage Down Singapore, yo be mass in a garage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!